Hola amigos, soy David Summers, me gusta el boxeo desde que era un niño pequeño, mi padre era un gran aficionado, amigo de boxeadores de su época y me llevaba al boxeo desde que era un chiquitín de 5 o 6 años y me encanta como espectador y me encanta practicarlo y es el único deporte que realmente me encanta practicar. A mi el boxeo me sirve muchísimo, me ayuda a mantenerme más o menos en forma, no toda la edad ya, me cuesta más, es normal, pero intento estar ahí como una fiera y hasta que el cuerpo aguante. El boxeo me permite estar sereno, concentrado, me da confianza en mí mismo, me hace muy feliz, ya te digo que venimos y lo pasamos muy bien y lo veo totalmente necesario en mi vida. Cristian es amigo mío desde hace casi 15 años, empecé a entrenar en el gimnasio de Hobbit que era el HK y Cristian era un niño que soñaba con ser boxeador y es un tío tan majo y tan encantador que nos hicimos amigos enseguida. Ahora vengo aquí por él también, también porque es su gimnasio, porque le quiero un montón, pero sobre todo destacar que es un enorme boxeador tanto como enorme persona y ahora me alegro muchísimo de que le está yendo muy bien con sus gimnasios, está abriendo cada vez más y metiendo el gusanillo del boxeo en todos los chavales y en estas nuevas generaciones que es una maravilla y hay que agradecérselo. Gracias.